Esta canción va dedicada para todos mis familiares en Ecuador, en Italia, en Alemania, en España y en Venezuela. Y para todos mis amigos migrantes ecuatorianos como yo, en cualquier parte del mundo y especialmente en las Islas Galápagos. Esta es la canción del migrante ecuatoriano. Es un himno nacional que con orgullo y sentimiento todos los ecuatorianos debemos cantar. Esta hermosa canción que se llama Collar de Lágrimas. Así será mi destino. Partí lleno de dolor Llorando Lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Mucho sentimiento para todos los migrantes en cualquier parte del mundo Collar de lágrimas Collar de lágrimas Te dejo en tus manos Y el pañuelito Con ser valor Con ser valor Mi bien Y en las lejadías Será mi patria Que con mis canciones Recordaré Y a mi madre santa Y a mi madre santa Le pido al cielo Me conceda Me conceda siempre La bendición Con mucho sentimiento Con mucho sentimiento Y amor Y orgullo ecuatoriano Siempre debemos pedir Que nuestras madres Que nuestras madres Nos concedan La bendición Y a todos Sus hijos migrantes Y a todos Sus hijos queridos Los influence Y en la larga Y a la lejanía Será mi patria Que con mis canciones Misiones recordaré, y a mi Madre Santa le pido al cielo, me conceda siempre la bendición, la bendición. Muchísimas gracias amigos en Ecuador y el mundo entero, y todos los migrantes, hasta siempre, mi Ecuador del alma.